Con el objetivo de aportar al cuidado del medio ambiente, el sistema operador de agua potable y alcantarillado del municipio de Atlixco, continúa con el programa denominado Aguas con el Aceite, logrando recolectar en dos años 9.000 litros que se han entregado a la ciudadanía en forma de detergente. El Sopama continúa con esta campaña de Aguas con el Aceite y efectivamente y para el plástico de muchos de nosotros y con la gran corresponsabilidad de muchos del sector restaurantero, hemos podido entregar el pasado fin de semana a la empresa AMRO, que es la empresa recicladora de aceite, otros 1.300 litros más que el municipio de Atlixco está pudiendo reciclar para que este pueda ser procesado, transformado, poderlo convertir en biodiesel o poderlo transformar en jabón líquido desengrasante. Entonces, la verdad estamos muy contentos porque a la suma de casi dos años en que pusimos en marcha esta campaña de Aguas con el Aceite, déjame comentar a la ciudadanía que ya hemos podido en un total ya de acumulado de aceite entregado a la empresa recicladora, son 9.700 litros ya de aceite que hemos podido recolectar en dos años. A la serie Martínez, responsable de cuidado del agua, destacó que a través de videoinspección se han detectado los daños que el aceite ha generado en las tuberías, generando un impacto importante en el medio ambiente por su grado de contaminación a los cuerpos de agua. Nosotros a través de un equipo de videoinspección pudimos darnos cuenta el daño, así lo podemos llamar, que ya tienen algunas de las tuberías del drenaje, porque el aceite una vez que se enfría, se hace un sólido como masa, se pega, o sea, llega a la tubería y eso no lo podemos quitar, lo tendremos que cambiar. El aceite es un residuo que por supuesto es tóxico, un litro, un litro de aceite tiene la capacidad de contaminar mil litros de agua. Eso es la importancia a nosotros que nos lleva a emprender esta campaña y si nosotros hablamos de que ya logramos poder reciclar para un proceso de transformación de ese aceite, nueve mil setecientos litros, el municipio de Atlixco a través de la campaña que nosotros emprendimos en Aguas con el aceite, pues ya hemos podido entregar para liberar un poco un tema de contaminación tanto en los drenajes como a los cauces y cuerpos de agua. Cabe mencionar que en su mayoría son restauranteros del municipio los que se han sumado a este programa. Mira, afortunadamente va creciendo más y también algunos ciudadanos de verdad que han tenido este sentido de responsabilidad. Hoy tenemos que tener una empatía total con nuestro planeta, Monté, porque déjame comentarte que estamos realmente viviendo una emergencia climática. En realidad así es y tenemos que decirlo con las palabras como es. Estamos en medio de una emergencia climática y necesitamos todos los ciudadanos tener este sentido de gran participación y responsabilidad y empatía con nuestro planeta y con nuestros recursos naturales. Y por supuesto hay restauranteros, hay ciudadanos que a veces nos llaman o llevan su aceitito, no importa, dicen bueno yo te puedo juntar un litro, te puedo juntar dos. No importa, hay veces que también algunos servicios de automotriz, también algunos talleres mecánicos también nos contactan y la verdad que eso ha venido sumando este gran importante. Hay un gran número de restaurantes del sector del corredor gastronómico, así también como los restaurantes que están en el centro vacacional, a Mascal y también ya nos entrega, igual que algunos restauranteros, fondas, pequeñas fonditas y eso ha hecho que la campaña cada vez vaya funcionando mejor y eso será una pequeña acción que estamos haciendo, pero de verdad todas van a sumar tarde o temprano por nuestros recursos naturales.